¿Alguien entró el nálogo arriba? No tiene nada de malo, todo sube No te preocupes No tiene nada de malo No tiene nada de malo No te preocupes Ahí viene No tiene nada de malo Me quedaron colgando con las patas para allá Fue aquí arriba de las villas Claro No, el fascinamiento de las villas fue aquí arriba Hasta el iglesia, a un ladito fue. Fin del video.